TicWatch Pro 3 Ultra GPS Qualcomm Snapdragon 4100 y sistema de doble procesador Mopole Detección IHB barra diagonal AFI Evaluación de la fatiga Medición de los niveles de oxígeno en sangre durante todo el día Monitorización de la frecuencia cardíaca 24 diagonal 7 Gran rendimiento de la batería Pantalla dual con retroiluminación colorida personalizada GPS incorporado 20 más modos de entrenamiento profesional Seguimiento del sueño Gestión del bienestar Correa de reloj de goma floral Estándar militar 810G IP68 impermeable y piscina adecuada para nadar Güero aspa y tubo TicWatch Pro 3 Ultra GPS Donde quiera que vayas Puede ir Número enface Pouro Super